En ese sentido, el pleno senatorial decidirá si aprobarlo en el día de hoy o en dos lecturas, o conocerlo en primera lectura, pero sí es uno de los principales temas en discusión en el día de hoy. En un país con una presión tributaria de un 14, un 15, no podemos pensar que podemos hacer más de lo que tiene ese presupuesto. En ese presupuesto está establecido lo que realmente es posible. Los países que dedican un 4% de la educación, un 5% a salud, son los que tienen un 26% de presión tributaria.